Hoy venimos con una sección que os gusta bastante a los nakamas, ¿vale? Una sección de las primeras del canal que los más antiguos ya, pues, todos o la mayoría conoceréis. El famoso Rincón del Nakama, esa sección dedicada exclusivamente a vosotros, donde mandáis teorías a rincondelnakama.gmail.com Y eso, y básicamente, pues, el Tito Quinto las lee aquí con todos ustedes y luego entre todos juntos opinamos en esta maravillosa y preciosa sección. Verás, creo que la fruta de Luffy es en realidad la paramecia Gomu Gomu no Mi, por lo menos originalmente, y que sus cualidades Zoan son un añadido posterior. Pensemos en el despertar de Luffy y las reflexiones que hace Kaido al respecto. Efectivamente, el despertar de Luffy le confiere la capacidad de alterar su entorno y convertirlo en goma, cosa que Kaido automáticamente reconoce como el despertar estándar de una paramecia. Por otro lado, Kaido también hace consideraciones sobre la transformación de Luffy y esta es lo que le descoloca, ya que Kaido cree, con razón, que esto es algo exclusivo de las Zoan. Puso esto Oda para enfatizar la confusión y sorpresa de Kaido ante una fruta tan rara o por otro lado, y como Goda nos tiene acostumbrados, hay algo más detrás de esto. Veámoslo. Los extraños poderes Zoan de Luffy. En caso de que la fruta sea realmente una Zoan, creo que todos podemos estar de acuerdo en que es rara como ella sola. Para empezar, durante toda la serie se nos ha mostrado que las transformaciones son el poder base de las Zoan y que el despertar añade algo sobre estos. No sé qué exactamente, creo que te dejan Bobalicón o algo a juzgar por los monigotes de Impel Down. No creo que sea eso tampoco, porque si no Kaido, por ejemplo, también estaría atontado, porque Kaido obviamente tiene el despertar. Pero eso es irrelevante. El caso es que la transformación de Luffy, en lugar de ser el poder base de su fruta, porque se supone que es una Zoan, está oculta tras el despertar, cosa rara de narices. Ya, eso es verdad. Además, todos sabemos que las Zoan otorgan varias transformaciones y no parece que Luffy vaya a tener una forma full animal o una forma híbrida. Eso es verdad. Me parece extraño que el poder real de la fruta de Luffy no se haya asomado hasta el despertar. A ver, también puede ser porque simplemente el poder de Nika es el hecho de ser de goma, ¿no? De tener las propiedades de la goma. Entonces, pero bueno. Otra movida muy rara sobre la que Kaido vuelve a hacer un comentario es que la transformación de Luffy lo agota. Mina su aguante. Kaido incluso dice que si sigue con eso acabará muriendo. Sabemos que eso no tiene ningún sentido para una Zoan. Corrígeme si me equivoco, pero estoy bastante seguro de que nunca en toda la serie se ha especificado que las transformaciones de una Zoan agoten al usuario. En principio, creo que no se ha explicado. O sea, creo que no se ha dicho eso. Hasta Chopper es capaz de vivir en su forma híbrida sin revertir a su forma natural. Mira, es verdad. Y no tiene ningún problema. ¿Cuántas veces hemos visto la forma base de Chopper comparada con la enana y la cabezona? No solo eso. Además de agotar su energía, parece ser que Luffy necesita estar en un estado psíquico muy concreto para acceder a la transformación. Pensemos en cuando Luffy se cansa y revierte a su forma base con cara de uva pasa. No es hasta que no evoca la memoria de sus amigos y por tanto recuerda sus motivos para luchar hasta morir, si es necesario, que no vuelve a poder acceder de nuevo a la transformación. Esto es muy raro teniendo en cuenta que todos los Zoan vistos hasta ahora cambian entre sus formas a voluntad y sin esfuerzo, independientemente de su estado de ánimo. En conclusión, los poderes Zoan de Luffy funcionan de una forma muy inusual. Sí, con el Monster Point de Chopper se dijo que reducía su vida en Ennio's Lobby. Con el Monster Point. Pero porque el Monster Point es diferente. Eso es como el power up de, joder, que está forzando a tope su cuerpo. Eso es diferente. Dioses y las frutas Ito Ito. Dioses que resultan no ser tan divinos y demonios que no son tan malos es un tema recurrente en la serie. Además del obvio rechazo de Oda a toda idea relacionada con dioses y las supersticiones. Por ello, creo que los dioses antiguos como los mencionados en Skypiea o el mismo Nika fueron en realidad personas. De una forma similar a como hoy en día se consideran dioses a los dragones celestiales. Dios es tan solo un título que se ganaron por el motivo que fuese. Un inmenso poder personal, haber realizado grandes gestas, ser gobernantes, buenos o malos. Creo recordar que incluso en Skypiea el título de la autoridad máxima, sea esta quien sea, es precisamente Dios. Por otro lado, estamos casi 100% seguros de que el dios Nika era de hecho el propio Joy Boy. Así que, pues eso, que son gente, que sean de la raza que sean. Porque Joy Boy a lo mejor era un gigante, pero eso para el caso da igual. Si los dioses son siempre personas, ¿qué pasa con las frutas Ito Ito que otorgan el poder de un dios? ¿Son simplemente creaciones completamente artificiales? No lo creo. Porque todo parece apuntar a que el ingrediente base de las frutas Zoan es el factor de linaje. Razón por la cual tienen, como dice el Gorosei, conciencia. Por eso se puede imbuir un objeto inanimado en una Zoan y este cobra vida. Por eso algún que otro esbirro de Kaido, como el tipo con el león en la panza, tenían un animal pegado que actuaba de forma independientemente al usuario, con su propia conciencia. Por eso la fruta de Tama funciona con usuarios Zoan, porque tiene el factor de linaje de un animal. Según esta lógica, el poder de Tama no debería funcionar con usuarios de Ito Ito. A no ser que el usuario fuera originalmente un animal como Chopper u Onimaru. Y eso es porque el factor linaje de la Sito Ito es el de personas. Aquí estamos de acuerdo en bastantes cosas. O sea, que Vegapunk experimente con las Akuma no Mi tipo Zoan solamente para insertarlas en animales dice mucho de eso. ¿De acuerdo? Es decir, o sea, no hemos visto todavía una espada que tenga la Mera Mera no Mi o yo que sé, la Mera Mera no Mi no, pero cualquier poder de una paramecia. Si os fijáis, la espada de Spandam tiene la de una Zoan como es un elefante. El cañón de Arabasta tiene la del perro, la Zoan del perro. O sea, vemos que son todo cosas con voluntad propia. Porque si a un ser inanimado le metes algo inanimado, pues sigue inanimado. Sin embargo, si a un ser inanimado como una espada o un cañón le metes una voluntad de un perro, de un elefante o lo que sea, pues pasa eso. Analicemos las frutas de Ito Ito que conocemos. La de Sengoku, la de Onimaru, la de Chopper y la de Luffy. Esta última la analizaremos más adelante. Buda. La figura mitológica en la que está inspirada la fruta de Sengoku no es ni siquiera un dios en el mundo real. Buda fue solo un hombre que alcanzó la iluminación. Por otra parte, el Onyudo, criatura en la que está basada la fruta de Onimaru, ha sido representado en el folclore japonés con una variedad de formas. Una sombra, un gigante o un monje enorme. Oda escogió la representación del monje enorme para su obra. Y teniendo en cuenta que la gente en el mundo de One Piece puede llegar a medir parece que kilómetros, un monje grande es simplemente un monje. Vamos, que escogió la representación más humana. Lo que trato de decir es que tanto Lonyudo como Buda eran personas que existieron en el mundo de One Piece y esas frutas están creadas a partir de su factor linaje, otorgando al usuario las cualidades de la persona en cuestión. Con una única excepción, el caso de Chopper. Se está poniendo interesante la cosa, me está llamando bastante la atención, sinceramente. O sea, está destripando que todas las frutas Ito Ito no son de dioses como tal, sino de gente que ha existido, pero que no son dioses. O sea, no está hablando de la kuma no mi, Ito Ito no mi modelo Zeus, ¿sabes? Que es un dios de la mitología, para nada. Está hablando de cosas que son personas que existieron en un principio. Creo que la fruta de Chopper, a diferencia de las demás Ito Ito, fue creada como un arquetipo de la forma humana. Es decir, que no está basada en alguien en concreto, simplemente, simplemente y como Oda señaló en un SBS, otorga al usuario las cualidades cumbre de un humano, tanto física como mentalmente. También nos dice que si un humano comiera la Ito Ito normal, sencillamente perdería la habilidad de nadar, pero que se iluminaría como Sengoku. Esto tiene sentido. Luffy tiene la fruta de Nika, el cual era Joy Boy, y en Year 5 se vuelve más feliciano. Sengoku tiene la fruta de una persona que dedicó su vida a buscar la iluminación espiritual y, por tanto, potenció este aspecto de él. Pero entonces, ¿y si la Ito Ito normal según Oda iluminaría a un humano corriente, por qué Chopper no ha creado su propia secta? Yo diría que Oda trataba de hacernos entender que la fruta, al potenciar el intelecto, hace que el usuario alcance las verdades cósmicas. Chopper, al ser originalmente un animal, no tenía un intelecto lo suficientemente alto como para el potenciarlo alcanzar esos niveles, cosa que un humano corriente sí lo haría. Quizás no con Luffy porque es tontísimo, pero ya me entiendes. Vale, sí, o sea, básicamente, que si un humano que tiene ya una inteligencia base, una inteligencia que puede decir dos palabras y no se caga encima, básicamente, que si le das la Ito Ito no Mi, llegas a la cumbre de todo eso. Sin embargo, si un animal que igual intenta decir dos palabras y sí se caga encima, pues ahí, si la come, consigue las habilidades de un humano normal. Esto es que me gusta mucho porque es una teoría, pero que es que seguramente sea lo más cierto del mundo. Todo lo que está diciendo, me está gustando bastante, ¿eh? Asumamos que todas las Zoan están basadas en el factor linaje, ya sea de personas o animales. Entonces, ¿por qué hay Zoan de criaturas mitológicas e imaginarias? ¿Por qué? Pero, ¿son tan imaginarias en el mundo de One Piece? Recordemos que en Punhazar vimos un jodido dragón que fue creado por Vegapunk. Si Vegapunk fue capaz de crear un dragón, ¿qué no serían capaces de crear la gente del siglo vacío? Los cuales seguramente crearon hasta las Akuma no Mi. Aquí no le falta razón al señor. Un científico del siglo vacío bien podría haber creado un fénix y sintetizar la fruta que hoy en día es de marco a partir de su factor linaje. Recordemos que Oda siempre enfatiza la idea de que todo puede ser explicado racionalmente por mágico o imposible que parezca. Y dentro del mundo de One Piece, esta me parece una explicación plausible para la existencia de las frutas. Pero incluso entre las Ito y Ito no Mi, modelos mitológicos, la fruta de Luffy se comporta de una forma muy extraña y voy a tratar de dar una explicación a esto en el siguiente apartado. El plan de Joy Boy. Ya hemos expuesto antes todas las rarezas de los poderes Zoan de Luffy. Si la fruta es de verdad una Zoan, ¿por qué la transformación agota a Luffy? ¿Por qué no ha podido acceder a la transformación hasta haber despertado a la fruta? Ahora, ¿por qué se ha comportado hasta ahora de forma consistente como una paramecia? Creo que todo esto se debe a que la fruta de Luffy es realmente la Gomu Gomu no Mi. Es verdad que había empezado la teoría diciendo que era la Gomu Gomu no Mi, es verdad. No, ya ni me acordaba. Y que sus cualidades Zoan son un añadido posterior. Por boca del Gorosei sabemos que Nika, Joy Boy, tenía un cuerpo de goma e iba por ahí liberando al personal y causando carcajadas. Nika no tenía un cuerpo de goma porque era el dios del cachondeo. Tenía un cuerpo de goma porque era una persona con la Gomu Gomu no Mi. Joy Boy era efectivamente usuario de la Gomu Gomu no Mi. Cuando Joy Boy se dio cuenta de que no podría cumplir su sueño o su objetivo, fuese lo que fuese, puso en marcha un plan para transmitir su voluntad a través de las eras, como bien sabemos. Y una parte de este plan era ocultar algo dentro de su amada fruta, la Gomu Gomu no Mi, con la intención de trolear a todo el mundo, especialmente al gobierno mundial. Joy Boy introdujo su factor linaje dentro de la paramecia, convirtiéndola de hecho en una Zoan. La transformación que resultaría de esto fue ocultada por Joy Boy detrás del despertar de la fruta, a sabiendas de que su última broma no podía llamar la atención. Hostia, qué bien tirado, ¿eh? O sea, esto, a partir de aquí, lo del plan de Joy Boy, ya es un poco más fumada. O sea, lo anterior era como todo una explicación muy lógica y que casi seguro que puede ser así. Ahora esto ya es teoría, teoría de verdad, o sea, que no hay tampoco bases, por lo menos lo he leído hasta ahora, bases con las que agarrarse totalmente. Aún así, eso de última broma me ha gustado mucho, es muy, muy Luffy, muy Joy Boy. Por este motivo y por temor de que su colosal y ridículo poder cayera en manos equivocadas, Joy Boy hizo que el despertar de la fruta solo se diera en caso de que el usuario fuese digno de ello, de que el factor de linaje de Joy Boy dentro de la fruta considerara que la persona es apta. Por eso la fruta no ha despertado en sí. En otras palabras, la Ito Ito no Mimo de Lonika no es una fruta en sí misma, es un añadido de la Gomu Gomu. El añadido del factor linaje de Joy Boy. Esto explicaría todas las rarezas de la fruta. La transformación cansa a Luffy porque no es algo natural de la fruta. Su fruta es la de la goma. El añadido Zon es una especie de hackeo de la misma. Joy Boy se ocultó durante 800 años en la fruta que tanto amaba por las risas que provocaba en los demás y que él reconocía como parte de sí mismo. Esta es la verdadera última risa de Joy Boy. Joy Boy, su troleo a través de las eras, dejó tras de sí una fruta que contenía su poder favorito, el de la goma, lo cual ocultaba tras su despertar su regreso en forma de una transformación Zoan, lo cual otorga al usuario capacidades extremas que Joy Boy tenía con sus habilidades de goma. Zonisa reconoce a Joy Boy en Luffy porque su corazón de goma late en la misma forma en lo que lo hacía el de Joy Boy. Además, no olvidemos que al haberlas convertido en una Zoan la propia fruta, tiene cierta conciencia para buscar a un usuario digno o escapar del gobierno. El gobierno mundial y el despertar inusual. Sí, sí, me diréis. Todo eso está muy bien, pero ¿y el fozole del gobierno mundial? ¿Qué coño es? ¿Qué coño es? ¿Plozole? Lo reconozco. Soy de los que pensó que Oda la había cagado con esto y hasta que no lo resuelva de una forma medianamente satisfactoria no me quitaré la espina. Y aún así creo que dentro del marco de esta teoría he podido dar una explicación medianamente plausible. A ver qué os parece. Joy Boy realizó su manipulación de la Gomu Gomu en secreto. Obviamente. No obstante, este secreto de Joy Boy se filtraría de alguna manera y rumores acerca de una hito hito de Joy Boy, Nika, empezaron a surgir. Rumores que con el tiempo se convirtieron en leyenda. El gobierno mundial es consciente de esta leyenda y de que la Gomu Gomu es la fruta de Joy Boy y a pesar de que debido a este motivo han intentado varias veces recuperarla y, como ellos mismos dicen, la fruta parecía eludirlos, lo cierto es que no les quita el sueño. La fruta de la goma es ridícula. Joy Boy no era temible por sus poderes, sino por su forma de usarlos y su poder personal. Es el hombre, no la fruta, podríamos decir. Durante 800 años, ¿cuántos usuarios de la Gomu Gomu no me ha podido haber? En todo ese tiempo no dio más señales que la de ser la simple fruta de la goma. Por lo que con el pasar de los siglos el gobierno mundial dejó de tomarse en serio esa leyenda, a pesar de que alguna vez trataran de recuperarla por si las moscas. O quizás solo la querían para hacer experimentos con ella, no porque la consideren una amenaza, sino porque después de todo era la fruta de Joy Boy. Eso podría explicar un poco el por qué el gobierno mundial no persiguió esta fruta, ¿no? Porque después de 800 años donde ha habido usuarios y ninguno ha podido despertarla, es como que han empezado a pasar de la fruta, ¿no? Quiero decir, o sea, tú igual te preocupas por una cosa. Mira, por ejemplo, el coronavirus, por ejemplo. Por ejemplo, hace dos años era una preocupación muy seria. Hace un año también lo era. Pero hace seis meses ya lo era menos. La gente cuidaba menos la mascarilla, la gente ya daba abrazos, daba dos besos. Hace tres meses la gente ya follaba la mascarilla. Actualmente la gente ya le da absolutamente igual la mascarilla, ya no oye escasos de coronavirus en la tele. Todo esto ha pasado en dos años. Pues imagínate con la fruta del diablo durante 800 años. Pues que se ha ido básicamente desinflando y desinflando y desinflando hasta que han pasado de ello, hasta que de repente es como si de repente el coronavirus te dice ¡Pum! Nueva variante que mata a todo el que la toma. Pues coño, pues las autoridades sanitarias van a decir ¡Un momento! ¿Qué está pasando aquí? Pues eso es lo que acaba de pasar con la fruta de Luffy. Básicamente, después de 800 años pasando tres cojones, de repente ¡Pum! Se ha despertado. ¡Ey! ¿Qué está pasando aquí? Activamos protocolo. Matad a Luffy. Y ya está. O sea, es una comparación que me acabo de improvisar, pero que yo creo que es lo mejor para entender el por qué el gobierno mundial acaba de llamar la atención de... Bueno, Luffy acaba de llamar la atención. Aún y así, sabemos que al menos un miembro del Gorosei está muy mosca con el hecho de que la fruta parezca eludirles, ya que eso sería un indicio de que efectivamente la fruta tiene algo de Zoan. Una Zoan que podría ocultar el regreso de Joy Boy. Por motivos que aún desconocemos, el Gorosei de repente se toma esta posibilidad como una amenaza real y en una maniobra arriesgada y desesperada sacrifican a uno de sus mejores agentes con tal de que Luffy muera. Incluso si eso significa incurrir en la ira de Kaido. ¿Por qué el Gorosei de un momento para otro decide que la leyenda es real? Hay quien dice que Shang se lo dijo, pero no me cuadra mucho. Creo que habrían intentado hacer algo antes al respecto y en una situación más favorable para ellos, porque desde luego enfadar a Kaido no es una buena idea. A mí se me hace una acción muy precipitada y arriesgada. Casi como si hubieran decidido hacer algo al respecto hace 5 minutos porque se acaban de enterar y la cuestión no puede esperar. En cualquier caso, la interferencia de la gente del gobierno causa que Luffy se coma tremenda hostia y muera. Aquí me voy a poner ultra especulativo. Lo que creo que sucedió es que el factor de linaje dentro de la Gomu Gomu esperaba a que Luffy fuese más fuerte y maduro para despertar. Sin embargo, al morir Luffy, la esencia de Joy Boy se da cuenta de que es ahora o nunca. Por tanto, despierta y las nuevas capacidades reviven a Luffy. Que el héroe de la historia muera y renazca más poderoso es un tema muy recurrente tanto en religiones y folclore como en la literatura. Más que yo creo que la fruta ahí diga hostia, es ahora o nunca, yo creo que la fruta, para empezar, sabía que la persona elegida en el sentido de que cumplía todas las características y cualidades necesarias era Luffy por el simple motivo de que se dejó comer cuando era un niño. O sea, si la fruta se ha escapado 800 años del gobierno mundial, la fruta tendría la capacidad para escaparse de un niño como Luffy o de las manos de Shanks. Entonces, se dejó comer en Luffy porque sabía lo que había y entendía la situación. Entonces, desde el momento 1, la fruta, poniéndole inteligencia, entre comillas, ya sabría que Luffy es la persona adecuada para cumplir todo esto. ¿Qué pasa? Pues que seguramente esta fruta no despierta realmente hasta la situación que se ha dado aquí. No es que la fruta estuviera en un ahora o nunca, sino que la fruta empieza a forzar el bombeo que anteriormente Luffy incluso ya había ensayado con el gear secando. Y entonces es ahí cuando yo y voy y toda la pesca. Creo que es posible por una razón y es algo que he visto ser comentado varias veces. Los poderes de las Akuma no Mi pertenecen en el cuerpo del usuario muerto durante un momento. Por eso Barba Negra pudo obtener los poderes de Barba Blanca y de su cadáver. De hecho, si no, la fruta se hubiera despertado o reencarnado en algún otro lado, seguramente. ¡Un bonus! Aprovechémoslo, cojámoslo nakamas. Barba Negra y la Yami Yami no Mi Sabemos que Barba Negra es un tipo interesado en la historia y la arqueología. Probablemente sabe muchas cosas y tendría sus motivos para considerar la Yami Yami no Mi como el mayor poder de Akuma no Mi del mundo. Además del más malévolo e incluso insinúa que la fruta le eligió a él. ¡Esto es muy importante! El más malévolo, la fruta le eligió. ¿Cómo puede ser malvado un poder de la naturaleza? La fruta con el poder más ridículo eligió a Luffy. La del poder con más malvado eligió a Barba Negra. La fruta de Luffy es la más ridícula por el factor linaje de Joy Boy. La Yami Yami se comporta de forma extraña por ser una logia. ¿Y si fuera una hito-hito como la de Luffy con una transformación oculta tras su despertar? ¿Con el factor de linaje del enemigo mortal de Joy Boy o tal vez de Rocks? ¿Quién sabe? Solo me hago preguntas. Lo que esto me ha dejado claro es que como pensábamos la Yami Yami oculta muchas cosas. Lo del tema de la Yami Yami yo creo que ya es algo que poco a poco estamos cayendo en el pecado todos de ir confirmando. Que efectivamente no es una logia sino que es una zoa mitológica. Y yo voy a caer también en el pecado de empezar a sutilmente darlo por hecho. O sea yo creo que con la fruta de Kurohige puede estar pasando efectivamente lo que comenta con la de Luffy. Que sin despertar esta fruta el poder base es el de la oscuridad como el poder base de Luffy es la goma. Y luego llega el despertar de una situación de vida o muerte o lo que sea. Y ese poder como que hace que Luffy sea más Luffy aún riéndose más fácil, descojonándose todo el rato y con mucho más poderes. Pues que la de Kurohige sea lo mismo pero en vez de haciendo a Luffy más Luffy, haciendo a Kurohige más Kurohige. Incluso hasta el punto de que la fruta en cierta medida absorba a Kurohige. Es decir que la malicia de la fruta no haga que Kurohige sea más malo sino que absorba literalmente la conciencia de Kurohige. Y sea el Kurohige más malo malísimo y por eso veamos en Kurohige diferentes actitudes. Porque no tuvo la misma actitud Kurohige cuando se presentó con lo de los sueños de los hombres nunca morirán a el Kurohige que vimos por ejemplo en Impel Down que era un Kurohige malísimo. Y si la fruta de Kurohige va comiendo poco a poco más a Kurohige hasta que le vuelva malo malísimo que ya directamente hasta pierda la voluntad. Mientras que Luffy es todo lo contrario es el ser que poco a poco está siendo más libre del mundo. Y la Akuma no Mi de Nika está potenciando esa capacidad de ser libre. La de Kurohige es todo lo contrario es la oscuridad le imbuye le oscurece. Kurohige seguirá actuando como Kurohige pero realmente estará carcomido por dentro mentalmente. Y lo que sí que creo es que podríamos ver en Kurohige en la fruta de Kurohige mejor dicho un nuevo personaje. ¿Vale? La contraparte de Nika ¿Vale? Al igual que con Rox D. Shebe que estuvo Gold D. Roger al igual que con Luffy estuvo hasta Kurohige. Pues que Nika en su momento yo lo que más planteaba es que fuera Im. Pero Im sigue vivo y sería raro ¿No? Que fuera como la Akuma no Mi de un dios que actualmente esté vivo. Un poco raro. Entonces puede ser que a día de hoy todavía nos falte un personaje por conocer. Que sea la contraparte de Nika y sea efectivamente quien trajo el poder de Kurohige. De la Yami Yami no Mi. En general la verdad que me gusta bastante la teoría de Luffy. Es como un desglose muy muy completo y muy interesante de los poderes de Luffy. Que pueden acabar siendo totalmente verdad. Y por otro lado el bonus de Kurohige pues bueno alimenta un poco lo que cada vez más gente creemos ¿No? Que efectivamente la Yami Yami no es una logia especial y no es la Yami Yami. Sino que es una zona mitológica. Me ha gustado mucho. Me gustaría a vosotros que la evaluarais Nakamas. Poned vuestra nota en el chat. Del 1 al 10. 10, 10, 8, 10, 8 con 5. Un 100. Hala un 100. 9, muy top. 9, 9, 9, 9, 8. Joder, muy bien, muy bien. Veo, veo muy buenas notas. Veo muy buenas notas. Creíamos saber todo o casi todo de la Gomu Gomu no Mi. Hasta que ahora de repente nos dicen. No, que no es la Gomu Gomu. Que es la Ito Ito no Mi. Y de repente se nos reinicia todo conocimiento. Vemos un Luffy con el pelo blanco. Vemos que Luffy se empieza a descojonar por cualquier cosa. Y nos rompe la mente a todos. Me ha gustado mucho. Me parece muy interesante. Y que ya os digo. Puede ser bueno cara a crear unas bases. Que aunque las hayamos escrito nosotros. Y no sean realmente ciertas. Hasta que Oda opine lo contrario. Creo que son un punto bastante interesante. Espero que os haya gustado. Y bueno, para los de Youtube. En caso de que salga vídeo. Pues como siempre invitaros a que os suscribáis ahí abajo. Que vayáis al botoncito de suscribirse. Y eso, pues que apoyéis al Tito Quinto. Por favor, que tiene que comer el Tito Quinto. Hombre, ya. Como siempre también os recomiendo que me sigáis en redes sociales y demás. ¿Vale? Quinto Emperador. Fácil y sencillo. Tanto en Twitter como en Youtube. Como en Twitch. O sea, joder. Como en Instagram. Porque ahí doy por culo con todas las noticias relacionadas con todo lo que One Piece y el Tito Quinto concierne. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias por todo. Ha sido un placer teneros una vez más aquí reaccionando a teorías. Hablando de One Piece. Contando cositas sobre la mejor historia jamás contada. Es un gran placer como siempre estar con vosotros para todo esto. Nakamas. Un besazo. Y nos vemos pronto. Con mucho, mucho, muchísimo más contenido. Viva One Piece. Y viva esta comunidad. Cojones. Que lo hacemos más grande aún a One Piece. Chao, chao.